El Traveloje Torrelaguna está situado junto a la autopista A2 de Madrid y a 4 kilómetros del centro de exposiciones IFEMA. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y televisión. Las habitaciones del Torrelaguna son amplias, luminosas y funcionales, e incluyen baño privado. Hay conexión wifi en las habitaciones disponible por un suplemento. En las zonas comunes se ofrece conexión wifi gratuita durante 30 minutos. A partir de este tiempo se aplica un suplemento. El bar Cafetería del Traveloje sirve desayuno buffet y platos ligeros para el almuerzo y la cena. El hotel se encuentra frente a una parada de autobuses regulares que van al centro de Madrid y está a 500 metros de la estación de Metro Barrio de la Concepción y a 15 minutos en coche del centro de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.